Hola a todos, bienvenidos a un sábado más de Ludo que va directo a tu casa. Ojalá que lo hayas pasado muy bien junto a mis compañeros el sábado pasado, que te hayas animado a cumplir los desafíos y a cantar la canción de los piratas que nos proponía Pilo. En este caso tenemos una nueva edición, nuevas propuestas y estamos listos para llegar una vez más. Entonces, prepárate. Pero antes te quería contar que siempre en el Ludo le damos mucho hincapié, mucha importancia a los hábitos saludables. Y en este caso yo tengo al aljibe de los hábitos saludables. Te voy a ir presentando algunos elementos que está bueno que tengas en cuenta para cada uno de tus días. Algo importante que siempre que tenemos que tener es una buena alimentación, variada y saludable. Es importante incorporar cítricos, como por ejemplo acá tengo un limón. Frutas, en este caso tengo manzana y banana. También es importante las hortalizas y las verduras, que tenemos patatas, zanahoria, tomate, zapallito. Y en variado y colorido, fíjate cuanto más colorido mejor es. También es importante incorporar legumbres en tu dieta habitual, o algunas veces por semana. Así, ir variando las comidas. Y si te agarra ganas de picar algo entre las comidas, algo que está muy bueno es un turrón o los cereales. Siempre nos podemos dar algún gustito, pero en general tratar de que la alimentación sea buena. Y esa alimentación tiene que ir de la mano de una buena hidratación. Nunca nos puede faltar el agua, así que siempre acordate de estar bien hidratado. Alimentación, hidratación y ¿qué vamos a seguir? En cada una de nuestras propuestas siempre te proponemos que muevas el cuerpo. Actividades físicas. Dentro de lo que puedas hacer hoy por hoy en tu casa, siempre es importante estar en movimiento. Bueno, seguimos sumando hábitos saludables. Y en este caso tenemos a la higiene que va de la mano de la salud. Higiene y salud hoy van muy de la mano. Entonces, como tenemos poca posibilidad de tener controles médicos debido a la situación que estamos viviendo, es importante que mantengas la mayor cantidad de hábitos de higiene posible. Y eso va a permitir que tu cuerpo se encuentre saludable. Entonces, repasamos. Alimentación, hidratación, higiene que va de la mano de salud, movimiento, actividad física. Y algo que se está ocupando de hacer la escuela o vos con algún entretenimiento en tu casa, es mantener la mente activa. El ejercicio es para tu cuerpo, pero también para tu mente. Así que, está buenísimo que vayas haciendo todas las tareas que te mandan del colegio y todos los juegos que despierten tu creatividad y tu inteligencia. Así que, a seguir así, ¿eh? Bueno, y para redondear, porque siempre vamos a tener para trabajar esos hábitos saludables, te voy a hacer una adivinanza. Una adivinanza de la cual te la voy a dejar pensando todo el encuentro y al final, que nos volvemos a encontrar, te voy a decir la respuesta. A ver si coincidimos, ¿eh? Adivinanza para toda la familia. Aunque soy claro como el sol, mi sabor poco ayuda. Suelo amargar a muchos, aunque de grandes beneficios, se llena mi pulpa. ¿Quién soy? Para después, para el final del encuentro, la respuesta a la adivinanza y una pregunta. ¿Vos te acordás cuál fue el primer elemento de todo lo que te mostré? A pensar, ¿eh? Hola, buen sábado para todos. Mi nombre es Leandro. Hoy, en el bloque taller, vamos a hacer el helicóptero. Para construir tu helicóptero vas a necesitar cartulinas, ¿sí? Si no tenés cartulina, vos podés usar una hoja de cuatro, ¿sí? El papel, este es papel reciclado. Lápices de colores para decorar. Poligoma, un lápiz, tijera, regla y opcional para hacer la pista de aterrizaje vas a necesitar cartón y papel. Manos a la obra. Bueno, tenemos la cartulina y la hoja de cuatro. Yo voy a hablar de medidas, pero cuando lo construyas te vas a dar cuenta que podés hacerlo más chico o más grande. Lo importante es que sea un rectángulo. En este caso, las medidas son 15 por 21 centímetros, ¿sí? Con cartulina es mejor hacerlo, pero si tenés hoja de cuatro también se puede hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a doblar la hoja de cuatro a la mitad, ¿sí? Vas a ver qué te queda, de la misma medida que está cortada la cartulina. Y la vas a pegar con la boligoma que tenés. Una vez que se seque esto, que pegaste, vas a poder construir. Ya acá tengo mi cartulina para construir el helicóptero. Vas a tomar de este lado, ¿sí? Más o menos la mitad, lo que voy a hacer abajo, es acá. Pero no vas a ir a la mitad, vas a hacer la mitad de la mitad, o sea que sería acá. Y ahí vas a tomar y vas a doblar hasta ahí. ¿Sí? Y vas a marcar bien el pliegue. Una vez que marcaste el pliegue te va a quedar así. Vas a tomar de tijera y vas a cortar por la mitad, ¿sí? Entonces, si querés, podés medir con la regla para ser más exacto. O lo podés hacer a ojo como estés en el show. Vas a cortar ahí. Y te va a quedar, ¿sí? Estas dos solapitas. Ahora lo que vas a hacer, ahora sí me voy a llevar con la regla. Vas a marcar tres centímetros, ¿sí? Y vas a hacer una línea. Si no querés hacer sin usar la regla, más o menos son tres dedos de un adulto. O si sos más chico, cuatro dedos. ¿Sí? Lo marcas así. Tres. Y si sos más chiquito, cuatro. Ahora vas a tomar la tijera nuevamente y vas a cortar, no hasta esta línea. Si no vas a dejar un poquito. ¿Sí? Hasta ahí donde está mi dedo voy a cortar. Cortás ahí. Y del otro lado haces lo mismo. Giro papel y corto por acá. Si no hasta donde corté hoy, si no hasta donde... Lo dejo un poquito. Esto te queda así. Te quedan estos dos que dijimos recién. Y este doble, estos dos acá. Vas a tomar uno y vas a doblar hasta donde cortaste, que es ahí. Y vas a hacer un pliegue. El otro vas a doblar hasta donde termine el papel. Y ahora voy a... Este sería el cuerpo del helicóptero. Para darle un poco de peso, para que vuele mejor, vas a tomar... Vas a hacer uno, dos, y yo le voy a hacer tres. Así que es pesado. Y estas dos, que van a ser las hélices del helicóptero, vas a doblar una para un lado y marcar. Y la otra para el otro. ¿Sí? Acá voy a girar el helicóptero. Y voy a traer esta para acá. Y ahí ya tenés tu helicóptero, que ahora lo vamos a decorar. Bueno, para decorar, les voy a dejar diferentes formas para poder hacerlo. Fui recortando algunas figuras, algunos cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, para poder pegar con plasticola en las diferentes partes del helicóptero. Lo podés pintar también. Acá tengo un figurón, ¿sí? También puedo dibujar. Yo ahora me voy a decorar en mi helicóptero y ahora les muestro cómo me quedó. Bueno, acá les voy a mostrar cómo me quedaron decorados los helicópteros. ¿Sí? A este le fui pegando los pedacitos de cartulina que había cortado, en la parte de arriba, del costado. Este lo pinté. ¿Sí? De arriba, del costado. Y acá tengo, ¿sí? Las pistas de arriesgé que fui haciendo. Y acá tengo la otra. Y ahora vamos a ver cómo jugar. Para jugar, vas a agarrar tu pista de aterrizaje, en este caso miro es el paisaje. Lo vas a poner en el piso. Vas a lanzar tu helicóptero y vas a hacer que aterrice. ¿Sí? En este caso la zona para el aterrizaje va a ser el pasto. ¿Sí? No va a ser ni la laguna ni el cielo. Vas a tomar tu helicóptero. De esta manera. Vas a levantar bien el brazo. Y lo vas a soltar. En este caso la primera parte que vi que tocó en la pista de aterrizaje fue el cielo. Así que no lo pude hacer, tendría que haber sido acá el pasto. Si no hiciste la pista de aterrizaje, no hay ningún problema. Puedes usar un recipiente. ¿Sí? Y hacer que el helicóptero ingrese en ese recipiente. Si ya lo hiciste y te parece muy fácil o lo querés hacer un poquito más difícil, pasar al siguiente nivel. Vas a poner un banquito o una silla o un lugar elevado que tengas en tu casa. Con mucho cuidado. Te vas a parar arriba. Y lo vas a lanzar de la misma manera. ¿Sí? Bien de arriba. Y lo vas a soltar. Tratando de que caiga. ¿Sí? En la pista de aterrizaje. O en este caso también tengo acá el recipiente. ¿Sí? Bueno, esto fue como construir tu helicóptero. Espero que lo puedas hacer y te puedas divertir. Hasta la próxima. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos para jugar una vez más esta tarde de Ludo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un juego deportivo todos juntos. Vamos a armar, vamos a pensar y a diseñar juntos un desafío coordinativo. Donde vamos a incluir saltos, algún zigzag y algún otro desafío más deportivo. Pero que se te ocurra a vos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear un lugar que va a tener dos o tres metros donde vamos a desarrollar nuestro circuito para pasar. ¿Pero qué vamos a tener? Un inicio con un desafío y un final que nos va a marcar otro nuevo desafío para poder volver. Por ejemplo, yo pensé para hacerlo más divertido, el primer desafío cucharita. Y mirá lo que tengo. Un tarro, agarré todas las cucharitas que encontré en la casa. Lo podés hacer con otro utensilio de cocina o con lápices. Y al final de la cucharita yo le dejé escrito mensajes. Cada mensaje va a tener un desafío que hay que hacer sí o sí antes de arrancar a pasar. Desafío número uno, desafío cucharita. Desafío número dos, desafío batidora. En varios papelitos puse desafíos a cumplir. Como por ejemplo, ir a buscar un sombrero, buscar un objeto de color rojo, traer un compañero o hacerlo descalzo. Y el desafío batidora, ponemos todos los papelitos, batidora y a comenzar. Entonces, desafío número uno, desafío cucharita. Lo saco y por ejemplo a mí me toca que para poder empezar el desafío tengo que lanzar y atrapar un objeto cinco veces. Si no tenés una pelota, lo podés hacer con un almohadón. Desarrollo y paso por nuestro circuito motriz, llego al desafío número dos, desafío batidora. Para poder volver al inicio necesito hacerlo en cámara extra lenta. Ahora te muestro el desafío a ver cómo te sale a vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos al bloque recreativo. Y con el profe Fran, hoy los invitamos a armar un recorrido con los elementos y objetos que tengan en casa. La idea es que vaya de un lugar a otro. Y no podemos tocar el piso, solo podemos pisar los objetos que tenemos. Va a estar prohibido tocar el piso como si el piso fuera lava. Acá les dejamos como con el profe armamos nuestros recorridos en nuestras casas. Les mandamos un beso, esperamos que estén bien y que se estén cuidando y que se diviertan con este desafío. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Bueno, espero que les haya gustado la propuesta que le trajimos con Joaquina. Les cuento que nosotros nos divertimos un montón, así que espero que ustedes también, esa es la idea, que se animen a hacerlo en su casa, con lo que tengan, porque nosotros lo hicimos con lo que teníamos en casa y esa es la idea, que podamos divertirnos y jugar quedándonos en casa. Así que les mando un saludo grande. Bueno, y ahora sí nos tenemos que despedir, llegamos al final de un día más de Ludo. Ojalá que lo hayan pasado re lindo, que te hayan gustado las propuestas, que te haya puesto tu cuerpo en movimiento y espero que hayas pensado la adivinanza que te dejé en el comienzo. ¿Sabrás la respuesta? ¿Y te acordás de cuál era el primer elemento que te mostré? La respuesta a todo eso era el limón. El limón fue el primer elemento que te mostré y es la respuesta a la adivinanza que te hice. Así que bueno, ojalá vamos a ver cuántos han llegado a la respuesta correcta. Y bueno, no me queda más que despedirme, pero sabiendo que nos vamos a encontrar el sábado que viene, así que eso me pone contenta. Para la semana que viene el desafío sería que en algún ratito del día que puedas, dibujes con los materiales que tengas en tu casa, algo de lo que más te haya gustado de estar este tiempo en casa. Algo que hayas hecho, que realmente hayas disfrutado muchísimo. Después, compartí esta foto de tu dibujo en el Facebook de Tu Polideportivo. Nos vemos el sábado que viene. Que estén muy bien. Besos familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!